Este es Mundo Jurásico, dentro de lo que es el zoológico de Huachipa. Es que cobran 4.50 soles aparte de la entrada, que es 21 soles. Bárbol del Señor Los Anigos. Vamos a ver, acá es una zona temática que más o menos explica el tamaño de los dinosaurios. Pero debería estar incluido en el boleto de entrada, para mi entender, 21 soles. Pero bueno, estamos en época de pandemia. Dreserratox. Y tú, a ver, ¿cuál sonido? Uh, diargo. Así es todo el árbol. Aquí hay una jirafa. Esto no dice nada. Oh, maldito. No, que se lo come. Oh, y este dinosaurio que tiene el corte de Arturo Vidal. Ahora es muy bueno. Ah, y este es un paráctilos. Adiós. Oh, y eso es un paráctilos. comiendo su alfalfa y acá pues el río Rimac ahora lo veo más tranquilo oye tú oye estos la gente de la barra brava bueno pues esto fue el mundo jurásico acá pues en el zoológico de Huachipa el ligante papá ahí están los mamuts bueno pues visiten el zoológico y apoyen a la gente que trabaja acá pues ya que en estos tiempos se ha visto muy afectada bueno me despido